Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, siempre a los papeles sé que tú estás dura Toma tu si, gasta la plata con un palo Puso bellaca, humo de la mata y no se atrapa Pasa y la mami, de eso se trata Si tú eras mi gata